Kathy Sáenz y Sebastián Martínez le dicen adiós a un querido miembro. La reconocida pareja de artistas colombianos, Sebastián Martínez y Kathy Sáenz, han anunciado y han llevado a la venta a uno de los animales más queridos en su finca. El actor conocido por su destacada trayectoria en la televisión colombiana y su esposa, también actriz y figura pública, han optado por poner e inventar un hermoso potro de raza, revelando detalles que han causado una mezcla de sorpresa y curiosidad entre seguidores. Sebastián Martínez, uno de los actores más predominantes de la televisión colombiana, y Kathy, conocida tanto por su talento actoral como por su presencia en redes, han alcanzado un nivel de éxito y prestigio que le han permitido disfrutar de una vida confortable y de lujos. Su finca, ubicada a las afueras de la capital colombiana, es el reflejo de su esfuerzo y dedicación a lo largo de los años. Sin embargo, en tiempos recientes la pareja ha estado menos visible en los medios locales, lo que ha llevado a las especulaciones sobre su situación actual. A pesar de su alejamiento de los proyectos televisivos nacionales, Sebastián sigue cosechando éxitos en el extranjero. Su participación en producciones internacionales como en la serie Accidente para Netflix, que ha logrado posesionarse en los primeros lugares de popularidad, demuestra un continuo compromiso en su carrera actoral. La decisión de vender a uno de los animales de la finca parece estar relacionado con esta nueva dinámica en sus vidas. La pareja ha anunciado a través de redes que han decidido poner en venta a un potro de raza, uno de los animales que más cariño ha recibido tanto de ellos como de los trabajadores de la finca. En una historia publicada en Instagram, Katy compartió una foto del potro y ofreció detalles específicos sobre el animal, revelando que se trata de un potro apoloso por pinto de 17 meses de edad. En su publicación brindó información adicional, incluyendo un número de contacto. El potro ha disfrutado de una dieta lujosa y un cuidado excepcional en la finca. El anuncio ha generado una ola de comentarios y especulaciones entre los seguidores de la pareja, quienes se han mostrado sorprendidos por esta noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!